¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ajá, ajá! Hoy vamos a jugar un juego de persecución y de escape, llamado Gran Escuela. ¡Es un hobby! ¡Ay, sí! El profesor parece estar un poco enfadado. Además, no le sirve la camisa, se le ve el ombligo. ¿Y tiene una regla? ¡Ay, que da miedito! ¡Ajá, ajá! ¡Pues de ese gordito profesor, hay que escapar! ¡Vamos a jugarlo! ¡Ay, vamos a tomar el camino fácil porque es la primera vez que lo jugamos! ¡Y aquí estamos en primera persona, en el salón de clases! ¡Mira! ¡Está el gordito durmiendo! ¡Parece que está roncando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajá, ajá! ¡Vamos a ver qué debemos hacer! ¡Ahí dice algunas cosas! ¡Pero lo importante es escapar! ¡Creo que podemos salir por ese ducto, pero hay que tomar algo para poder escapar! ¡No hay ninguna pista! ¡Ah, ya sé! ¡Seguramente tenemos que tomar una silla! ¡Ay, vamos a tomarlo! ¡Por cierto, está muy mal escrito! ¡Bombas de olor con H! ¡¿Qué profesor es este?! ¡Pero recuerda que es un juego y no es un profesor de verdad! ¡Tenemos que escapar por ese ducto y para eso tomamos una silla! ¡Pues sí, Monosílabo! ¡Creo que no hay que darle más vueltas a esto! ¡Ahí hay un botón, pero no hace nada! ¡Hay que tomar una silla! ¡Para poder subir por el ducto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí está difícil! ¡Creo que hay que tomar dos sillas, ¿verdad? ¡Vamos a tomar otra silla, otra silla, otra silla! ¡A ver si podemos subir hasta el ducto! ¡A ver, uno, dos! ¡Lo lograste, Monosílabo! ¡Te felicito! ¡Ajá, ajá! ¡Y ahora comenzó nuestro escape! ¡Aquí estamos en un sitio donde hay que hacer algo de parkour! ¡Saltar en cada una de esas rampas! ¡Con mucho cuidado! ¡El ducto, que es un clásico de estos juegos! ¡Ay, sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esos pinchos! ¡Se ven muy peligrosos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay, llegaste! ¡Qué bueno! ¡Seguimos por la escalera! ¡Y ahora! ¡Ay, eso no se puede tocar porque hay que comprarlo y no tenemos dinero! ¡Ajá, ajá! ¡Sí, esas cosas! ¡Primero es preferible hacer el juego sin comprar nada! ¡Para ver exactamente dónde estamos! ¡Ahí creo que hay que saltar y esa ventilación nos va a hacer volar! ¡Vuelo! ¡Wow! ¡Ay, creo que perdimos, Monosílabo! ¡Nicolas, recuerda que es un juego! ¡Volvemos otra vez! ¡Ya están activos los ventiladores! ¡Saltamos! ¡Y tenemos que saber cómo volar! ¡A ver! ¡Nos elevamos! ¡Una vez! ¡Wow! ¡Otra! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Wow, Morosílabo, te felicito! ¡Te felicito lo lograste! ¡Seguimos por los ductos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por este ducto llegamos a una escalera! ¡Y otra escalera más! ¡Son muchas escaleras! ¡Te dije que era un juego muy divertido! ¡A ver! ¡Aquí hay un botón del elevador que... ¡Ah! ¡Está elevando a esa pieza! ¡Creo que ya va a bajar! ¡Y vuelve a subir! ¡Sí, señor! ¡Aquí seguimos adelante! ¡Y creo que tenemos que tomar este ducto otra vez! ¡Seguimos por el camino del ducto! ¡Y hemos logrado llegar a una puerta! ¡Ay, cuidado, Monosílabo, con esas puertas! ¡Que puede estar el profesor! ¡Ay, a ver! ¡No está! ¡No está! ¡No, no hay nadie! ¡Ay, qué bueno! ¡Aquí dice responsabilidad! ¡Vamos a tocarlo! ¡No pasa nada! ¡Ah, pero hay que usar esos barriles para poder entrar en el ducto otra vez de ventilación! ¡Ajá, ajá! ¡Esta escalera nos va a servir para poder subir a ese ducto y a ese camino de ventilación! ¡Aquí vamos! ¡Oh, go! ¡Me caí, pero estoy bien! ¡Ay! ¡Seguimos por aquí! ¡Ya me está dando claustrofobia! ¡Está todo muy chiquito! ¡A ver qué hay aquí! ¡Nada, todo negro! ¡A ver qué más hay aquí! ¡Otra vez! ¡Está negro también! ¡Pero para dónde va! ¿Dónde llegamos? ¡Llegamos a la escuela! ¡Son los pasillos de la escuela! ¡Te felicito, Monosílabo! ¡Pero qué hay ahí! ¡A ver, salta! ¡Está el profesor durmiendo! ¡Wow! ¡Pues hay que tratar de escapar! ¡A ver, esta puerta no abre, no abre, no abre! ¡Ajá, ajá! ¡Alguna puerta tiene que abrir! ¡Corre, Monosílabo! ¡Me asustó el gordito! ¡Ay, me asustó mucho! ¡Y corre, mira! ¡Corre lento porque está muy gordo! ¡Qué bueno que usted ha comido, profesor! ¡Necesitamos! ¡Necesitamos una llave! ¡Necesitamos una llave! ¡Cuidado, cuidado! ¡Necesitamos tener una llave! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ahí está la llave! ¡Creo que puedo correr muy rápido para alcanzarla! ¡Pero toma la llave! ¡Ahí, el profesor! ¡Ay! ¡El maestro creo que se quedó atrás! ¡El gordito! ¡No veas para atrás! ¡Vamos a tratar! ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a tratar de abrir la puerta y salir corriendo! ¡Está con su regla! ¡Ay! ¡Lo logramos! ¡Te felicito, Monosílabo! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Y en esta área es el área de gimnasia, de deportes! ¡Tenemos que subir por aquí para poder llegar a algún sitio y escapar! ¡A ver! ¡Aquí hay unas escaleras! ¡Seguimos adelante! ¡Seguimos subiendo y subiendo y subiendo! ¡Wow! ¡Estamos muy alto! ¡Ay! ¡Ya me estoy mareando, Monosílabo! ¡Está muy alto! ¡Por aquí puede saltar! ¡Wow! ¡Y aquí! ¡Aquí hay una madera de gimnasia! ¡El caballete! ¡Creo que tienes que subir y caminar con mucho equilibrio! ¡Ay! ¡Pero cuidado! ¡Me está dando vértigo! ¡Estoy mareado, Monosílabo! ¡Pues aquí hay que ir con mucho cuidado! ¡No veas para abajo! ¡No veas para abajo! ¡Y lo logramos! ¡Te felicito, Monosílabo! ¡Lo lograste! ¡Seguimos brincando! ¡Otra vez! ¡Salta! ¡Wow! ¡Salta! ¡La escalera de madera! ¡Uy! ¡Ahora sí estamos alto! ¡Ay! ¡Cuidado con eso! ¡Te puede golpear! ¡Hay que tomarle el tiempo! ¡Y! ¡Estamos aquí en una especie de cuerda! ¡Wow! ¡Hay que tomar esa cuerda! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tocamos el botón! ¡Tomamos la cuerda! ¡Ajá, ajá! ¡Ya hemos bajado un poco! ¡Y tenemos que seguir saltando! ¡Saltando! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Y esta es la escalera que nos conduce a la puerta! ¡Wow! Y creo, creo que entiendo que tienes que meter una canasta, una cesta para poder abrirlo. A ver, a ver, a ver. ¡Claro que sí se puede! ¡La barra te va a ayudar! A ver, una primera. ¡Au! Creo que tienes que darle un poco más. A ver, un segundo intento. ¡Viene! ¡Lo lograste, monosilaba! ¡Cuidado! ¡Cuidado si está ahí! ¡Mira, el profesor! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego, monosilabo! ¡Pero cómo hacemos para volver a jugarlo otra vez! ¡Como siempre te digo, tenemos que darle me gusta a este juego! ¡Suscribirse a nuestro canal! ¡Y suscribirse a Roblox como monosilabo real! ¡Y a ver! ¡Cuidado! ¡Pronto jugaremos! ¡Y el profesor! ¡Cuidado! ¡Mos va a ganar! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!